Bueno, amigo, entonces busca un núcleo por allá y yo busco por aquí, ¿está bien? Es que no puedo, me tengo que ir ¿Para qué? Busca un núcleo mientras tanto, ¿está bien? No, no puedo ¡Ya, pues amigo! ¡Amigo! ¡Ah, el reto de like! ¡Ponlo al tiro! Eh, 18 No, no es por 18, ¿20? No, menos ¿Esta? ¡Menos! ¿Uno? Un poco más ¿Un like en una hora? ¿Qué? ¡No! ¡No más! ¿Oye? Sí, esto está bien Bueno, entonces, ahí busquémosle No, tú, tú, tú ve a otra parte, yo busco aquí, ¿está bien? A ver, creo que tengo que... Por aquí, aquí no hay nada, ¿no? ¿Dónde puedo encontrar? Eh, por aquí, ¿no? A ver, por... Ah, o tal vez por aquí En realidad, a ver, esta poción dice... Poción de... ¡Ah, no! ¡No dice que en realidad eso! Así que... ¡Puta! No hay nada Pero en el refri, no, no creo, no No, jamás Jamás A ver... Ahora en otra parte, a ver, aquí no hay nada guardado No, a ver... ¡Ay, piensa! A ver, tengo que pensar en dónde podría estar A ver... ¡Oye! A ver... A ver... ¿Dónde podría? A ver... ¿Qué pasa? Ya... A ver... A ver cómo tengo que pensar, cómo sería... A ver... A ver... ¿Cómo... ¿Cómo...? A ver... ¡Tienes que pensar! ¡Tienes que... ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Buenos días, angelito! ¡Ah! ¿Qué? ¿Diego? ¡Se ha atrapado! ¡No puede ser! ¡Ay, mi cabeza! ¿Puedes parar de volverme la cabeza cada vez? ¡Nunca! Maldita sea... ¡Sóqueme! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Está estando... ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Pues no! ¡Oh! ¡Maldita sea! ¿No otro? ¡No! ¡No cares por ahí abajo! ¡Maldita sea! ¿Ahora cómo le hago? ¡No funciona! ¡Dime! ¿Cómo? Dime, ¿por qué haces esto? ¿Por qué? ¡Quiero! ¡Oh! ¡Diego! ¡Recuerda! ¡Algo te pasó! ¡Algo hiciste! ¿Qué te ha puesto que bebiste una poción? ¡El... Bueno, una vez... ¿Qué te ha puesto? ¿Qué poción? ¿Qué? ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira esas burbujas! ¡Oigo que bebiste algo! ¡Viste algo pro... Improhibido! ¡Maldita sea! ¡Oh! ¡Maldita sea! ¡Recuerda! ¡Recuerda! ¡Maldita sea! ¿Sí? ¿Estás recordando? ¡No! ¡Oh, oh! ¡Eso le va a volver loco! ¡Ya! ¡Ya! ¡Diego! ¡Aaah! 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 ¡Mejor duerme, caperucita! ¿Que duerma? ¡Sí! ¿Que duerma? ¡Sí! Bueno. Mamita, sí, a ti voy a aniquilar. Creo que fue suficiente. ¡Ah! ¿Qué? ¡Cuidado de tu desayuno! ¡Pero si todavía es de noche! ¿Qué? ¿Todavía es de noche? ¡Duerme! Pero tú también tendrás que dormir, ¿cierto? ¡No! Bueno, es que mira, en la noche yo me despierto. ¡Levántate! ¡Ah, está bien! Ah, ¿verdad? Se está haciendo de día. ¡Ah, este maldito te odio! ¡Toma tu leche! ¿Mi leche? Bueno, Rairo, bueno, gracias, pero quiero que vuelvas. A ver. ¡Ah, rica! Bueno, voy a dejar un poco para más tarde. ¡Ah! ¡Toma tu veneno! ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Asco, amigo! ¡No, jamás! Bueno. A ver, no. La tiro no. ¡Ya! Bueno, entonces comerás pescado crudo. ¡Ah, no! ¿Qué hago ahora? Yo quiero más pescado cosijo. ¡No! ¡No! ¡Comer! No comas, no sobrevivirás. Igual, yo voy a sobrevivir con la leche. La leche te da muchas proteínas, te da huesa en el cual. ¿El esqueleto? Tengo que escapar de aquí, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo piensa Igne? Igne, 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 Igne? ¿En serio? ¡Ya vuelvo! ¡Ay, quiero escapar! ¡No! ¡Ay, no! ¡No, no puedo escapar! ¡Está muy grande! ¡Sí! ¡Sí, puedes! ¡Tágame! ¡Ya no lo tienes, el poder! ¡Ya se lo he quitado! ¡Oh, maldita sea! ¡Por qué! ¡Tenías que ocuparlo antes! ¡Por qué, Ángel, me quitaste el... Ángel, ¿por qué me quitaste el poder de volar justo en este momento? Quiero estar menos contigo, con ese maldito que... que... La cama no va a ir allí. ¡No! Hoy, dormirás en la pared. Bueno, no, ya no estoy tan malo. ¡Ya! ¡Vete, que quiero estar... ¡Ay, maldita sea! ¡Ay, tío! ¿Por qué tuvo que pasar esto?